¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Revelan conversaciones entre el atacante de Orlando y el 911. Gales llega a octavos de final después de vencer 3-0 a Rusia. ¡Suscríbete al canal! Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Así es y desde aquí un saludo también muy afectuoso a quienes nos están sintonizando en el interior de la República Mexicana. El presidente Enrique Peña Nieto lamentó la muerte de ocho personas en Ochitlán, Oaxaca, el fin de semana. Vía Twitter expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas, así como con los heridos, y giró instrucciones para que dentro del marco de la ley se tomen acciones necesarias para solucionar el conflicto. Ordenó a la PGR apoyar a la Fiscalía General de Oaxaca para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables. Otra información que se acaba de dar a conocer en las últimas horas, Pati se habla ya de ocho personas que murieron ahí en Ochitlán, más otras dos en otra comunidad, todo esto a raíz de los enfrentamientos que se dieron el fin de semana, así que ocho personas en Ochitlán. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió en la Ciudad de México con el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue. Al término informaron que se cuenta con los canales institucionales para resolver la resistencia magisterial de la CENTE en este estado. En conferencia de prensa conjunta, reiteraron que los policías que participaron en los desbloqueos en Oaxaca no estaban armados y cuentan con protocolos muy claros para apoyar y proteger a la población. El gobierno de la república tiene plena disposición de ofrecer los canales institucionales para resolver la situación que acontece en el estado de Oaxaca. Solo por la vía de la legalidad, solo por esta vía, es posible construir acuerdos y ejercer derechos. Gavino Cue reveló que los bloqueos, que sumaban ocho días, representaron pérdidas por 10 millones de pesos para la capital oaxaqueña y a otros municipios. Destacó que los bloqueos carreteros derivaron en problemas de desabasto, afectaciones al turismo e incluso se impidió el paso de personas en situación de emergencia. Así es, y en el orden cronológico de cómo sucedieron los hechos, de acuerdo con los datos recientes de investigaciones, tocó el turno a Enrique Galindo, comisionado nacional de seguridad y funcionarios estatales de Oaxaca, quienes dieron un informe sobre lo que ocurrió en Ochistlán, en el que reiteraron que trabajan para esclarecer todos los hechos. Y efectivamente confirmaron que son ocho los muertos por estos hechos ocurridos el fin de semana. La Fiscalía registró o realizó el levantamiento el día de ayer de siete cadáveres, a los cuales se les practicó por parte de los peritos, de los médicos forenses del Centro de Servicios Periciales de la Fiscalía General, las necropsias de ley. El día de hoy le notificaron a la Fiscalía General del Estado de un cadáver más en la población de Ochistlán. Hace unos momentos se concluyó la necropsia de ley. Además, el comisionado nacional de seguridad, Enrique Galindo, confirmó que al momento permanecen tres policías retenidos en Ochistlán. Dijo que hay una mesa de coordinación instalada en la ciudad de Oaxaca, donde se está decidiendo la operación para una nueva intervención. El gobernador electo de Oaxaca, Alejandro Murad, lamentó los hechos de violencia en la entidad y expresó su solidaridad con las víctimas afectadas. Dijo que los oaxaqueños rechazan enérgicamente cualquier acto de violencia e hizo un llamado al diálogo incluyente y respetuoso como vía para una solución justa y digna. Artistas intelectuales encabezados por el pintor Francisco Toledo, quien es un gran activista oaxaqueño, además condenaron los hechos violentos del fin de semana en Oaxaca. En una carta firmada por todos, consideraron urgente que el gobierno en sus tres niveles abra un puente de diálogo para la discusión de ideas. Por su parte, el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, Oaxaca, anunció la conformación de un grupo de intermediación entre el gobierno y la CENTE, convocado por la organización Mujeres Ya. En varias regiones de Oaxaca, individuos encapuchados vandalizaron y robaron tiendas, provocando daños materiales y pérdidas económicas a empresas y comercios de la entidad. En tanto, integrantes de la CENTE, embosados, atacaron la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y agredieron a policías estatales que la resguardaban. Esto durante una marcha de los disidentes al zócalo oaxaqueño. Luego de los enfrentamientos del fin de semana, escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior decidieron suspender las clases como una medida preventiva para garantizar la seguridad de alumnos y maestros. El YEPO dijo que el bienestar de los niños y el personal docente está por encima de cualquier situación, por lo que cuentan con el apoyo de la Policía Federal para poder cumplir con el calendario escolar. Aquí en la Ciudad de México, un grupo de encapuchados simpatizantes de la CENTE protestó contra lo ocurrido el fin de semana allá en Oaxaca. Al término de la manifestación, policías del Distrito Federal detuvieron a nueve personas por actos vandálicos, llevaban piedras, portaban pintura en aerosol y fueron detenidas finalmente estas personas. Además, la nueva embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, lamentó las muertes ahí en Oaxaca y confió que ese conflicto se resuelva de manera pacífica. También confirmó que no existe ninguna alerta hacia sus ciudadanos para visitar Oaxaca. El tema de Oaxaca y la violencia que seguro que lamentamos mucho siempre cuando hay una pérdida de vida en una manera como eso, o cualquier pérdida de vida. No tenemos ningún tipo de alerta de viaje, pero estamos monitoreando la situación como siempre hagamos. En Chiapas, integrantes de la CENTE realizaron bloqueos en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez. Manuel de Jesús Mendoza Vásquez, dirigente de la Sección 7, dijo que estas acciones tienen como fin sumar apoyo a las protestas en Oaxaca. En Tacámbaro, Michoacán, fue detenido Eugenio Rodríguez Cornejo, exsecretario técnico de la Sección 18 de la CENTE. Fue ingresado al penal de Mil Cumbres, acusado de participar en los disturbios en la autopista Siglo XXI en diciembre del año pasado, en la que hubo varios detenidos y lesionados. Este arresto se suma al del exlíder de la Sección 18, Juan José Ortega Madrigal, consignado por su presunta responsabilidad en varios delitos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con mucho más información. Esto es México al Día. ¡Suscríbete al canal! A dos semanas de las elecciones del 5 de junio, Magno Fabio Beltrones renunció a la dirigencia nacional del PRI. Y esto fue lo que dijo. Hoy presento mi renuncia ante esta Comisión Política Permanente para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le uno a Jel. Ante militantes, entre los que había gobernadores, electos y gobernadores en funciones, senadores y diputados, Beltrones dijo que lo hizo, que hizo esta renuncia por disciplina, pero además por congruencia. Lo que está en juego no es la numeral electoral. Lo que está en juego es, ni más ni menos, el proyecto de nación para el siglo XXI. Lo que está en juego es el México que queremos, al que aspiramos para nosotros y nuestros hijos. Aseguró que su partido es el más competitivo y con más votos en el país y llamó a defender lo ganado. De impedir que nos muevan de nuestro histórico lugar en la geografía política, el que define nuestro lema, democracia y justicia social, y nos ubica en el centro progresista de este país, no en los extremos que se radicalizan. Luego de su renuncia, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la decisión y la labor de Mario Fabio Beltrones. En su cuenta de Twitter escribió, como militante del PRI nacional, reconozco la visión, liderazgo y trabajo comprometido de Beltrones al frente del partido. Añadió que a lo largo de su carrera política, Beltrones se ha distinguido por ser un factor de unidad y fortaleza para el PRI. Otros destacados PRIistas reconocieron la labor del político sonorense. El PRI no puede culpar a una sola persona de un resultado complejo y nos fue mal en algunas partes, pero nos fue muy bien en otras, como es el caso de Hidalgo. Y Manlio hoy pone en la mesa una reflexión a la cual, como dirigente del partido, plantea ante el resultado de las elecciones y ante también la estrategia que el mismo partido debe tener a las elecciones venideras. Esto habla muy bien de Manlio, pero también habla de la reflexión que se tiene que hacer hacia adentro del partido para aceptar o no esa renuncia. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto recibió las cartas credenciales de la embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y otros cuatro diplomáticos. Se trata de Kim Jong-il, embajador de la República Popular Democrática de Corea, Ahmed Hatem Vargas Almenhali de los Emiratos Árabes Unidos, Daniel Chumburu de Argentina y Ara Aybassian de Armenia. Son los nuevos embajadores aquí en nuestro país. Luego de presentar sus cartas credenciales, la embajadora estadounidense Roberta Jacobson dijo que todos los americanos tienen la responsabilidad de rechazar contundentemente todo tipo de discriminación y odio. Recordó que estas palabras las ha repetido reiteradamente el presidente Barack Obama cuando se refiere a las declaraciones del candidato republicano a la presidencia de su país, Donald Trump. Los Estados Unidos tenemos una larga historia de puertas abiertas a inmigración y de una historia de la creación de una nación hecha por inmigrantes de una manera muy orgullosa y eso va a continuar. Por otra parte, expresó su confianza que en breve se realice la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos muy interesados en la extradición. Entendemos que ha decidido la Secretaría de Relaciones Exteriores y también las Cortes en México y ahora el señor Guzmán ya tiene su derecho de apelar una decisión por el secretario de Relaciones Exteriores. Pero eso es todo parte del proceso y ya tenemos mucha confianza en el proceso, confianza en el gobierno mexicano. María de los Ángeles Fromo, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, informó que más de 254 mil policías fueron capacitados para la aplicación de este nuevo modelo. Dijo que se logró la armonización de cerca de 352 leyes locales a las disposiciones nacionales. Más de 2 mil 800 distintas instalaciones fueron adecuadas, fueron construidas, fueron capacitados más de 400 mil funcionarios. Existen asimismo una serie de tareas de reorganización institucional en más de 150 instancias locales. La presidenta del INAI reconoció al Congreso de la Unión por la aprobación de las reformas a diversas leyes que fortalecerán el Sistema Nacional Anticorrupción. Luego de inaugurar el foro Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016, señaló que este instituto colaboró con algunas propuestas en materia de transparencia y que con la aprobación de dicha reforma se le está cumplimentando y cumpliendo a la sociedad mexicana. Dijo estar de acuerdo en que civiles y empresarios que celebren contratos con el gobierno también le van a presentar su declaración 3 de 3, pues el combate a la corrupción es tarea de todos. Nuestra posición fue muy clara a través de un decálogo donde estuvimos a favor de esta apertura de la información y esta apertura con la sociedad de las autoridades y me parece que es un paso importante para toda la sociedad. Nosotros creemos que, insistimos, la corrupción es un tema de todos, no solamente gobierno, sino también sociedad e iniciativa privada y que el esfuerzo debe ser conjunto entre cada una de las instituciones del Estado mexicano. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que atendió directamente a los 2.100 pasajeros afectados por las cancelaciones y demoras en vuelos de Aeroméxico. El procurador Ernesto Nemer pidió a funcionarios de la Profeco ponerse en contacto con las autoridades de la aerolínea para garantizar la protección de los derechos de los pasajeros. Sergio Alar, director ejecutivo de Aeroméxico, informó que el motivo de las cancelaciones se debió a falta de tripulación en las corridas. Vamos a una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. La Procuraduría Federal del Consumidor La Procuraduría Federal del Consumidor Gracias por continuar con nosotros. Le tenemos la información internacional. En Estados Unidos, el FBI reveló la conversación entre el tirador de Orlando y el 911. Está el número de emergencia antes de que el homicida matara a 49 personas. En una de las llamadas, el homicida Omar Matín se identificó como un soldado islámico. De hecho, reivindicó el ataque como respuesta a la ofensiva contra el Estado Islámico en Irak y Siria. De las 53 personas que fueron heridas ese domingo, 14 siguen hospitalizados, cuatro de ellos en estado crítico. Y en respuesta a la tragedia de Orlando, el Senado de los Estados Unidos revisó por primera vez en años iniciativas para reforzar el control de armas. Pero, ¿qué fue usted o qué cree usted lo que pasó? Bueno, pues los legisladores no, no consiguieron consenso sobre las cuatro propuestas presentadas. Y eso fue parte de lo que ocurrió en el debate. Así las cosas, no hay manera de poder controlar la venta de armas en los Estados Unidos. El ataque de Orlando expone de nuevo una laguna peligrosa en nuestra ley, que permite a los terroristas conocidos o sospechosos comprar armas de fuego legalmente. Nuestros colegas quieren hacer esto sobre el control de armas, cuando lo que deberíamos hacer es eliminar el extremismo islámico, que es la raíz de lo que sucedió en Orlando. Mis colegas, en muchos sentidos, quieren tratar los síntomas sin combatir la enfermedad. Inexplicable, inentendible los argumentos de los republicanos, cuando al lado de lo que ellos dialogan, debaten, están habiendo miles de muertos por culpa justamente de la venta de armas en cualquier tienda. El precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, despidió a su director de campaña, Corey Lewandowski. Esto ante la caída que ha tenido en las encuestas y los altos índices de rechazo que generan sus propuestas, los cuales alcanzan hasta el 70% en algunos sondeos. Para los analistas, Trump necesita una estrategia y un estratega que le construya una imagen de hombre de Estado y a Lewandowski se le ve como alguien pendenciero. Esto fue lo que argumentaron algunos analistas. Por otro lado, se dio a conocer que el sábado pasado un joven intentó arrebatar la pistola a un policía de Las Vegas con el objetivo nada más y nada menos que de atentar, de dispararle, de matar al magnate Donald Trump cuando encabezaba un meeting en un conocido casino. Michael Stephen Stanford, de 17 años, tan solo 17 años y de origen británico, declaró que lleva un año viviendo en los Estados Unidos y que viajó a Las Vegas para matar a Trump. Se enfrenta a una pena de 10 años de prisión y una multa de 250 mil dólares. ¿Qué cosa? Cientos de bomberos apoyados desde el aire por aviones y helicópteros cisterna combaten desde el domingo un enorme incendio en un área forestal del condado de San Diego, California, cerca de la frontera con México. Las altas temperaturas y los fuertes vientos han impedido apagar las llamas que han calcinado hasta el momento más de 800 hectáreas. Tres localidades fueron desalojadas y sus habitantes trasladados a albergues. En el Reino Unido faltan tan solo dos días para este importante referéndum que decidirá si el país permanece o no dentro de la Unión Europea. Por primera vez en un nuevo sondeo que se dio a conocer esta mañana, Tiempo de México, pues informa que los sondeos dan una ventaja de siete puntos para que sí se quede Gran Bretaña. Esto a partir de hoy, por lo que dispararon las bolsas, como no se habían visto desde 2008. Somos un país soberano, decidimos entrar en la OTAN, entrar en la Unión Europea. Hay que ser claros, si salimos, ahí se acabó. Tendrá un gran efecto en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras posibilidades, en nuestros negocios. El miércoles 20 de julio es el nuevo día señalado para intentar llegar a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos. Es la segunda vez que el gobierno colombiano habla de un día concreto después de que el proceso de paz con la guerrilla iniciado en 2012 en la Habana, Cuba, no pudiera concluir el 23 de marzo, fecha inicialmente prevista. Apúntelo, 20 de julio, de llevarse a cabo este acuerdo de paz seríamos la región América Latina única en el mundo sin guerras. En Venezuela comenzó el lunes el proceso de validación de firmas en favor de un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Se necesitaban 195 mil para dar inicio a la primera etapa del proceso, pero más de un millón fueron habilitadas para revisión. Los opositores tienen hasta el viernes para ratificar con su huella dactilar estas rubricas. Esta situación que estamos pasando no se soporta. El hecho de hacer cola para comprar los alimentos, cosa que nunca habíamos vivido los venezolanos, el tema de la inseguridad, que cada día no podemos salir a la calle porque nos matan por un celular, por un par de zapatos, por X circunstancias, a los secuestros. También en Venezuela, 10 personas fueron arrestadas por facilitar el tráfico de 600 kilogramos de cocaína al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 17 de junio. Entre los detenidos hay dos militares venezolanos y el gerente de Estación y Seguridad de Aeroméxico, Robert Fermín Pérez, precisamente de la compañía Aeroméxico. ¿Cómo pudieron entrar 600 mil kilogramos de cocaína al Aeropuerto Internacional de México? Pues claro, con la colusión de miembros, de tripulaciones, con la colusión muchas veces también de policías. Es decir, para que entre esa cantidad de droga hay una colusión de muchas personas. En Asia, las fuertes lluvias estacionales dejan al momento un saldo de 43 muertos en Indonesia y más de 400 mil desalojados en China. Las autoridades esperan que esta cifra aumente en los próximos días, pues aseguran que hay varias personas sepultadas dentro de sus casas y aún quedan muchos desaparecidos. Vamos ahora a nuestro resumen. Renuncia Manlio Fabio Beltrones a la presidencia nacional del PRI. Lo que está en juego es el México que queremos, al que aspiramos para nosotros y nuestros hijos. Roberta Jacobson entrega cartas credenciales al gobierno de México, ya es oficialmente embajadora. 2.100 pasajeros han sido afectados por cancelaciones y demoras de Aeroméxico. Incendios en California están fuera de control, han destruido más de 800 hectáreas. En las grandes ligas, el pitcher mexicano Jorge de la Rosa suma otra victoria con los Rockies de Colorado. 2.100 pasajeros han sido afectados por cancelaciones y demoras de la Rosa suma otra victoria con 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 el que está lloviendo en el país y esto se debe a la tormenta tropical Daniel, que tocó tierra este lunes por la noche al norte de Veracruz. Esperan lluvias muy fuertes o torrenciales en Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Daniel también provocará lluvias intensas en San Luis Potosí, Dálgui, Querétaro, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Asimismo, se reportan intervalos de chubascos fuertes en Nuevo León, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. En total son 14 estados que se encuentran en alerta. Previo a la llegada de Daniel, en Veracruz se activó la fase de alerta ranja y la suspensión de clases en 130 municipios de todo el estado como medida preventiva. Entre los municipios con actividades académicas suspendidas se encuentran algunas de las principales ciudades del estado. Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, Poza Rica, Córdoba y Jalapa. Nos enlazamos con Yolanda Gutiérrez, secretaria de Protección Civil del estado de Veracruz. Yolanda, qué gusto saludarla, buenos días. Buenos días, Pati, buenos días a Aldo y a todo el auditorio. Yolanda, ¿cuál es la situación en este momento por Daniel en el estado de Veracruz? Mira, afortunadamente tenemos a Aldo Blanco, aunque estos remanentes de Daniel, como bien lo dijeron hace ustedes unos momentos, nos deja lluvia. En el caso del estado de Veracruz, aunque ya no hay alerta por el Sistema Nacional de Protección Civil, en Veracruz permanecemos en alerta gris por lluvias, ya que esperamos lluvias en regiones montañosas puntuales entre 70 y 100 milímetros y en las zonas costeras entre 50 y 70 milímetros. Y en ese sentido, como hemos tenido lluvia los dos días anteriores y podemos tener deslizamiento de laderas o algunas inundaciones, permanecemos en alerta gris. ¿Hay medidas especiales que han adoptado, ha adoptado el gobierno en estas ciudades como albergues o como cierre de escuelas? Hoy, desde ayer se tomó la decisión de que no hubiera clases en 69 municipios. El día de ayer fueron 132, hoy serían 69, porque bueno, no sabíamos cómo iba a evolucionar Daniel por la noche. Y tenemos localizados los albergues listos en caso de la necesidad de ocuparse. Hasta el momento no ha habido necesidad de trasladar a nadie a los albergues. Yolanda Gutiérrez, como usted nos ha precisado, cambió la alerta a la fase gris. Sin embargo, ¿cuáles son en este momento los municipios más vulnerables ante la llegada de este fenómeno meteorológico? Mira, por lluvias tenemos el problema en municipios costeros y Veracruz, bueno, tiene muchísimos kilómetros de costa. Y en el caso actual que nos ocupa, tuvimos lluvias, aunque no estaban directamente en la zona donde impactó el vórtice de Daniel, en la sierra de Zongolica tuvimos lluvias bastante importantes. Y durante la noche y parte del día de ayer tuvimos lluvias también en la parte norte, que es donde impactó el vórtice de Daniel. Es decir, tenemos dos zonas que estamos vigilando, que es la zona centro, la zona de Córdoba, Orizaba, la sierra de Zongolica, y la zona norte, que es la sierra de Otontepec y parte de las Huatecas también, y la zona de Pánuco. Yolanda Gutiérrez, pues ya pasó Daniel. ¿Qué se espera en las próximas semanas? Estamos en temporada de lluvias para el Estado. ¿Se prevén otros fenómenos naturales como este? Sí, el Servicio Meteorológico y el Centro de Previsión de Miami dijo que podría haber hasta 12 fenómenos hidrometeorológicos. Y en ese tenor, bueno, Veracruz está en guardia. Ya tuvimos previamente el impacto de uno ayer. Esperamos que los próximos, si es que algunos llegan a impactar, pudiéramos tener saldo blanco. Y esto es gracias también al Sistema Estatal de Protección Civil, en donde convergen todos los niveles de gobierno, así como grupos de voluntarios, pero sobre todo los veracruzanos que están muy atentos a las recomendaciones. Así es, pues todo mundo en alerta. Muchísimas gracias, Yolanda Gutiérrez, Secretaria de Protección Civil de Veracruz. Gracias por estar con nosotros en México al día. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, buen día a ustedes. Hasta luego. Las breves del país. El Servicio de Administración Tributaria investiga 48 nuevos casos ligados a los Panama Papers, con los que suman 311 contribuyentes investigados, de los cuales 211 cuentan con RFC y se dividen en 22 personas morales y 189 personas físicas. Hasta el momento, el SAT ha recuperado a favor del fisco 438 millones de pesos y aún se encuentran en proceso de cobro 187 millones más. Fue recapturado Bernabé Ángeles Ramírez, uno de los reos fugados del penal de Barrientos en Tlanepantla, Estado de México, quien escapó junto con otros dos internos el pasado 13 de junio, tras el motín que se registró en ese centro penitenciario. Ángeles Ramírez, de 28 años, está sentenciado por el delito de violación desde el 20 de octubre de 2010. Un grupo armado asesinó a Samira Esther Bautista, reportera freelance que había laborado en los diarios El Mercurio y La Verdad en Ciudad Victoria, Tamaulipas. De acuerdo con las autoridades, la comunicadora fue baleada cuando salía de su domicilio. Junto al cuerpo, dejaron una cartulina con un texto en el que la vinculan con un grupo delincuencial que opera en la zona. El relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias, Christoph Haynes, presentó un informe sobre México dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se celebra estos días en Ginebra, Suiza. Recalcó que las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten y analiza si las autoridades han implementado las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida. No obstante, hizo un reconocimiento al gobierno mexicano por los avances logrados. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer la convocatoria para la licitación pública para el concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 191 frecuencias en la banda de FM y 66 de AM. El instituto informó que va a evaluar el cumplimiento de las capacidades administrativas, técnica jurídica y financiera de los interesados y va a evaluar las propuestas de los participantes ingresadas a través del mecanismo de presentación de ofertas. Inició en la Riviera Maya el cuarto congreso latinoamericano de telecomunicaciones. Cancún, Quintana Roo, es la sede del cuarto congreso latinoamericano de telecomunicaciones. Participan expertos en tecnología, académicos y ejecutivos de diversas compañías telefónicas. El objetivo es discutir políticas públicas para un mayor acceso de las tecnologías de la información y comunicación en América Latina. Durante la apertura, los especialistas coincidieron en que se necesitan inversiones en el sector para romper con la brecha digital. Necesitamos más inversión en redes de telecomunicaciones, más espectro, más flexibilidad comercial, más calidad de servicios, más protección de los usuarios, más competencia de infraestructuras, menores cargas fiscales, más alianza público-privada. Es la de promover un mercado de bienes y servicios digitales de alcance regional, soportada de unas verdaderas infraestructuras de banda ancha con suficiente capacidad y calidad para aumentar los beneficios esperados de la transformación digital. En el caso mexicano, expusieron los avances en materia de conectividad gracias a la reforma en telecomunicaciones, aunque el tema de la inclusión digital es un tema pendiente en la agenda gubernamental. El combate a la desigualdad a través de la inclusión digital, el atender mejor a los grupos vulnerables y todo eso se lleva a cabo estableciendo más infraestructura para que todos tengamos acceso, el conectar a las comunidades alejadas. Las telecomunicaciones son un instrumento de política social que permiten desarrollar habilidades, ejercer derechos humanos y fomentar el crecimiento económico del país. Estamos trabajando muy de cerca con los consumidores, escuchándolos, acercándonos a ellos, acercándonos a las empresas, tratando de ser un vínculo y un puente eficaz entre empresas y consumidores. Y señalaron que para cerrar la brecha digital en la región se deben crear industrias, impulsar el emprendimiento y desarrollar la economía en esta materia. Con información de Jacqueline López Zárate, México al Día. Por primera vez se recibió un vuelo directo de Roma a la Ciudad de México a través de Alitalia. Esto ocurrió ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el subsecretario de Turismo Salvador Sánchez Estrada resaltó precisamente la importancia del mercado de la mercado europeo para el país. Aseguró que ese tipo de vuelos van a fortalecer la conectividad de México con Italia. Bueno, vamos a una pausa. Esto es México al Día. Ya un vuelo directo, Omar. Cuando quieras ir a Roma, bueno, ya hay conexión directa. Además acaban de cambiar a su gobernadora. O sea que Roma está de moda ahorita. Perfecto. Una pausa. Esto nos llegó al Día. En Toluca, allá en el Estado de México, las señora Angélica Rivera de Peña inauguró la edición número 42 de los Juegos Nacionales sobre sillas de rueda. Ahí resaltó que el gobierno federal trabaja para lograr el México incluyente y derechos que las personas con discapacidad merecen. Reconoció que los 850 deportistas que participan en estos Juegos son un ejemplo de vida y entusiasmo. Les expresó que esta justa deportiva saldrán quienes nos representen en los Juegos Olímpicos de Río 2016, quienes pondrán el nombre de México muy alto. 33 niñas y niños de América Latina y el Caribe van a estar aquí una semana en nuestro país como parte del programa Escuelas México. Jóvenes promesas de 18 países de Latinoamérica y el Caribe fueron premiados en la Secretaría de Relaciones Exteriores por su exitosa participación en el programa Escuelas México. Al encabezar la ceremonia, la canciller Claudia Ruiz Macías refrendó el compromiso del gobierno federal en temas como la educación y la niñez. Cuando un niño tiene educación y tiene la oportunidad de ir a la escuela, de aprender, de tener las herramientas, no va a haber ningún reto, ningún objetivo, ningún sueño que tengan que no puedan alcanzar. Son 33 niñas y niños los ganadores de los concursos de pintura infantil y al mejor aprovechamiento de sexto grado de primaria que son parte del programa Escuelas México. Estos pequeños demostraron que la disciplina y la dedicación son claves para cumplir sus sueños. Soy el mejor promedio de mi escuela y según lo entendido me gané un viaje a México, por eso estoy aquí, por ese programa. He dibujado mi colegio, mi casa, la entrada a mi pueblo y hay un tren que se llama Luzmila, ese tren, le dicen el tren fantasma porque caminaba así, solo. Fue de pintura, un concurso de pintura donde teníamos que dibujar la parte que más nos guste de nuestra escuela. ¿Qué dibujaste tú? La biblioteca. Ruiz Maciel señaló que el objetivo de este proyecto es que nuestro país, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, contribuya en el mejoramiento escolar de diferentes escuelas de la región. Los 60 mil niños que se benefician de este programa en estos 18 países a tener una biblioteca más completa o a tener más computadoras o a tener una escuela en mejores condiciones o a tener bancas o pupitres también que necesitan. Los ganadores se hicieron acreedores a una semana en nuestro país, así como paquetes de estudio y otros regalos. Este proyecto inició hace 20 años como una oferta de cooperación al desarrollo de América Latina y el Caribe. Con información de Flor Hurtado, México al Día. Un grupo de estudiantes mexicanos se prepara para asistir a la competencia mundial de robótica submarina en la sede de la NASA en Houston. Liliana Sotelo nos presenta este reportaje especial para México al Día. Aunque en apariencia es pequeño y ligero, este robot es capaz de desplazarse a grandes profundidades y realizar tareas para la exploración marina. El proyecto consiste en crear un ROV sumergible, que es un remotely operated vehicle, el cual cumpla con misiones especificadas por la institución que crea la competencia, que es el MATE. La competencia mundial de robótica submarina tiene como fin el desarrollo de tecnologías para la investigación oceánica y este año simulará una expedición a Europa, uno de los cuatro satélites del planeta Júpiter. Como principal objetivo es conocer las características de ese planeta, como son temperatura. Como Europa se supone que es un país de puro hielo, se tiene que calcular el grosor de esa capa de hielo, determinar la fauna que se supone que habría en ese planeta. El robot desarrollado por estudiantes de ingeniería del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, cuenta con dos cámaras y siete motores para navegar en cualquier dirección, así como una garra para tomar objetos. Con este engrane nosotros podemos girarla a 360 grados. Le pusimos dos motores, justamente uno para que abra, que es el funcionamiento principal, en el cual abre y cierra para tomar los objetos, y otro que está aquí abajo, que es el que le da el movimiento de 360 grados. Otras misiones son como, ellos hacen como que se pierde equipo de la NASA y nosotros tenemos que recuperar ese equipo o conectar determinado equipo que ellos nos dicen. Operado a control remoto, el robot del equipo TechShotik tiene una circunferencia de 56 centímetros y su peso no rebasa los 12 kilogramos, lo que facilita y reduce costos de transportación. Primero porque en la competencia dicen que por cada kilo que se lleva al espacio vale 2.500 dólares. Entonces quisimos hacerlo de una manera que fuese más barato hacerlo, con materiales resistentes pero a la vez que sean livianos y baratos. Tras casi 10 meses de planeación, diseño y manufactura, el robot de TechShotik competirá contra 35 equipos de países como Canadá, China, Estados Unidos, Hong Kong y Rusia. Ahora vamos a ir a la competencia internacional que va a ser en el Neutral Bojancy Lab de la NASA en Houston. Es donde los astronautas hacen sus pruebas y es muy raro que dejen entrar a personas a este laboratorio. Es una gran experiencia. Creo que no somos un país tan desarrollado como lo es Estados Unidos, Alemania, Japón y creo que ya es momento de que vayamos dándole algo mejor al país y vayamos desarrollando este tipo de cosas que sí le hace mucha falta al país. Para México al Día, Liliana Sotelo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reitera el respaldo de la Federación al gobierno de Oaxaca frente al conflicto con la CENTE. Autoridades confirman ocho muertos y tres policías retenidos en Oaxitlán. Malio Fabio Beltrones renuncia a la presidencia nacional del PRI. La tormenta Daniel mantiene en alerta a 14 estados y deja sin clases a 130 municipios en Veracruz. El Instituto Nacional de Telecomunicaciones lanza convocatoria para estaciones de radio. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anuncia el 20 de julio como la nueva fecha para firmar la paz entre el gobierno y las FARC. La selección española encara este martes a Croacia, en el que le basta un empate para ser primera del grupo D en la Eurocopa. La actriz y cantante de música ranchera, Chayito Valdés, murió a los 70 años en San Diego, California, en donde se encontraba desde hace años internada en una clínica. La artista sinaloense inició su carrera en el cine en 1977 con la película Caballo Prieto, afamado, bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares. Su última aparición en cine fue en 2005 en el documental Hasta el Último Trago, Corazón, en el que el director Beto Gómez recopiló parte del Patrimonio Musical de México a través de las interpretaciones de siete mujeres. El Museo Tamayo Arte Contemporáneo va a abrir dos salas permanentes para mostrar el legado del pintor Rufino Tamayo como parte de un amplio programa conmemorativo por los 25 años de la muerte de este gran artista. A partir del 30 de julio, el público puede reencontrarse con obras de Rufino Tamayo pertenecientes a los acervos del Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte y el Museo Tamayo, así como la colección resguardada por sus familiares. En otro espacio se va a mostrar también parte de la colección particular de Tamayo que incluye 315 obras de artistas como Picasso, Magritte y Henry Moore, entre otros. El ballet folclórico de la Universidad de Colima, dirigido por Rafael Samarripa, llega al Auditorio Nacional. Fundado en 1980 por el coreógrafo y escultor Rafael Samarripa, el ballet folclórico de la Universidad de Colima regresa a la Ciudad de México. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que podemos abanderar a nuestra Universidad de Colima ya en eventos como este. El programa lo llamamos Orgullo de la Tierra Mía. Vamos a empezar lógicamente y vamos a traer cosas que tienen que ver con Colima. Por su calidad interpretativa, la agrupación dancística universitaria está considerada como uno de los 10 mejores ballets folclóricos del mundo. Y hacemos entrenamiento de técnica de zapateado con un sistema que ha creado nuestro director, el maestro Samarripa, y que ahora ya exportamos y ya llevamos a otros lados. Yo, precisamente ahora que estoy aquí, estoy trabajando con la Escuela de Amalia Hernández, con el ballet folclórico de México, dándoles un taller de introducción de esta técnica de zapateado. El colectivo artístico colimense fue el primer grupo universitario en presentarse en el Palacio de Bellas Artes. En numerosos encuentros mundiales ha dejado constancia de su nivel interpretativo. Representó a nuestro país en la Expo Sevilla 1992, la Olimpiada Cultural Atlanta 1993 y la Expo Hanover de 2000. En su tiempo estuvimos en Shanghái, en su tiempo estuvimos en Italia, actuando con el Papa. Tuvimos la fortuna de tener ahí una función en la Plaza de San Pedro, en Roma, que para nosotros han significado pues grandes motivaciones para seguir haciendo lo que nos gusta, porque ese es nuestro alimento. El ballet de la Universidad de Colima ofrecerá un recorrido por el folclor mexicano el próximo domingo 26 de junio en el Auditorio Nacional. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Cada martes, Carla Sentides nos presenta lo mejor de nuestra cocina con sabor de México. Buenos días, soy Carla Sentides. Bienvenidos a Sabor de México. La riqueza biológica y cultural de nuestro país es sin duda una prenda de orgullo. México es uno de los principales centros de origen y domesticación de diversos productos agrícolas, entre ellos los agaves. Hoy quiero platicarles de otro destilado elaborado con este recurso vegetal, emparentado con el tequila y el mezcal, pero con características propias, el bacanora, bebida representativa del Estado de Sonora. Para ser considerado un auténtico bacanora, debe ser elaborado 100% con agave angustifolia jo, también conocido en algunas regiones sonorenses como agave pacífica o agave yaquiana. El proceso se inicia en la Sierra Sonorense, donde el vinatero selecciona y corta el agave, dejando solamente la piña. Después de ser transportadas a la vinata, como también se les conoce a las destilerías, las piñas son tatemadas en hoyos bajo tierra, calentados con leña de mezquite, que le da al producto final un aroma y sabor particular. Luego de dos días, se retiran y muelen para iniciar la fermentación, lo que se logra de seis a doce días. Posteriormente se destila en un alambique, también llamado tren. El resultado es una bebida con un delicado sabor cítrico, mineral y frutal, aunque sus propiedades organolépticas pueden variar dependiendo lo que busque el maestro vinatero. De acuerdo con algunas investigaciones, por lo menos desde hace 300 años se elabora Bacanora en Sonora. Sin embargo, vale decir que su desarrollo se vio truncado en 1915, cuando el general Elías Calles prohibió su elaboración y comercialización, iniciando una persecución que propició la destrucción de vinatas. A pesar de esto, el Bacanora ha llegado a constituirse en uno de los símbolos de identidad para los habitantes de Sonora. De hecho, en noviembre del 2000, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó la Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Bacanora y en marzo de 2006 se creó el Consejo Sonorense Promotor de la Regulación de Bacanora. De acuerdo con datos de este consejo, en Sonora hay alrededor de 900 productores que elaboran un promedio de 400 mil litros de Bacanora al año. Es decir, se trata de una industria en crecimiento. Los invito siempre con moderación y responsabilidad a degustar esta bebida tradicional del norte de México. Si quieren conocer más sobre la gastronomía de nuestro país y el mundo, recuerden visitar mi página web saborearte.com.mx y seguirme como Saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México. Muchas gracias, Carla. México es tu museo. En el centro de Compostela, en Nayarit, se ubica un monumento histórico del siglo XVIII que ha tenido diversos usos. En 1740 fue instalada la Casa Real hasta 1902, fecha en la que se inauguró el nuevo Palacio Municipal. El 3 de febrero de 1977 abrió sus puertas como Museo de Compostela, destacando su colección arqueológica reunida por el historiador compostelense Salvador Gutiérrez Contreras. El museo es catalogado como Monumento Histórico. En su primera sala, exhibe una colección arqueológica, mientras que en la segunda, aborda la historia de la región. Vamos, una pausa, regresamos con más información. Esto es México al Día. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Saludos, con mucho gusto a Trixia Valle. Ella es directora de la Fundación en Movimiento, quien en esta ocasión está vía Skype y nos va a hablar del curso en línea sobre ciberacoso que se ofrece a través de la plataforma México X. ¿Cómo estás, Trixia? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. ¿Dónde andas? Hola, Pati. Muy bien, muy contenta. Bueno, pues estoy aquí en mi casa y justamente esta entrevista me gustó mucho que puedas ir a través de Skype porque obviamente todo el MOOC que estamos desarrollando para la plataforma México X es en línea. Entonces, pues la invitación viene muy al caso para todas las personas que nos escuchan porque obviamente esa plataforma que nos va a dar la otra cara del Internet, que nos va a hablar de cosas muy interesantes, pues la van a vivir así como estamos viviendo en esta entrevista hoy. Perfecto, porque además siempre hemos platicado, Trixia, que el Internet tiene dos caras. Es una cara muy positiva, pero también tiene una cara en la cual tenemos que estar preparados porque es una cara bastante negra o negativa. Exacto, Pati. El hecho de que Internet todavía no esté regulado y no cuente con información suficiente para dar a los usuarios acerca de las buenas conductas, nos hace que lleguemos a un rollo negro. Y así como podemos usarlo para estar ahorita en línea o para comunicarte o para mandar mensajes o para bajar información o comprar boletos del cine, también se puede usar para lastimar a las personas, para denigrarlas, hacer campañas en donde son colectivamente atacadas ciertas personas. Y todo esto, o sea, la parte colectiva se llaman troles, que son personas que atacan a las figuras públicas, o sea, como de forma masiva, incitando al odio incluso en muchas ocasiones. Hay más de un famoso que sufre de esto y pues los no famosos, los personas normales como yo, también podemos estar sujetos a sufrir ciberacoso a través, pues obviamente de difamaciones en redes sociales, de una mala fama, de comentarios que descalifiquen. Y en el caso de los jóvenes, la identidad digital es parte de su vida, es parte de su configuración. Para ti y para mí decimos, bueno, pues bajamos el perfil y se acabó el problema. Pero para ellos, el no tener una identidad digital es la peor cosa que les puede pasar. Entonces, cuando han llegado llorando en la cocina y me dicen, es que me sobajaron, me dijeron que soy lo peor, hay mil chismes, ya no sé qué hacer, les digo, pues borra tu perfil y vuelve a empezar. Y me dicen, no, eso es suicidio social. Entonces, para un joven, el desaparecer de una red social significa suicidio social. Pero al mismo tiempo, nadie les ha dicho cómo cuidar. Así es, Trixia, hola, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Marce Pérez, te extrañemos acá en el estudio, aunque bueno, como siempre, muy lúcida, aunque sea ya en tu casa. Oye, una preguntota. Este MOOC, ¿para quién está dirigido? ¿Para jóvenes, padres? ¿Cuál es el perfil en un momento dado que recomendarías, aunque sabemos que está abierto para todo el público? Estamos invitando, ahora sí que a maestros, sobre todo por el tipo de aplicación, pero también todos los alumnos que tienen uso de alguna de estas tecnologías, es importante. Y para los padres, qué mejor que estar a la vanguardia. Es un MOOC que es gratuito, es parte de la estrategia de educación a distancia, que es, ahora sí, una prioridad para el gobierno actualmente, el que podamos empezar a aprender a distancia, habilidades muy puntuales que nos ayuden. Y por eso la Plataforma México X, que felicito muchísimo a Lili Zacal, por la forma en que ha desarrollado esta plataforma, que está maravillosa, es justamente la intención de tener a distancia a miles de personas simultáneas. Es más, creo que puede ser 120 mil personas al mismo tiempo. El curso arranca en septiembre. Y pues, ahora sí que la única, la forma de registrarse es entrar a la Plataforma México X, buscar el MOOC ciberacoso en la otra cara del internet. Y pues, ahí está toda la información. Así es, y es que la Plataforma Educativa México X es precisamente impulsada, administrada aquí por la Dirección General de Televisión Educativa. Trixia, muchas gracias. Brevemente, dinos cómo hay que inscribirse, dónde hay que meterse. Recuérdanos, más bien. A través de la Plataforma México X, también vamos a tener una liga a través de Fundación y Movimiento, en donde pueden accesar para llegar a la plataforma, poner sus datos. No hay ningún costo. Este, al hacer este módulo del MOOC, que es de ciberbullying, les va a dar la acreditación para el diplomado, que tenemos un diplomado completo de siete módulos, y les vamos a regalar este módulo que pusen a través de la Plataforma México X para avalarlo como parte de, básicamente, de la constancia de la currícula que requieren para tener el diplomado. Entonces, bueno, pues hay muchísimas ventajas. Y algo muy importante es que sepamos que la máscara social es algo que está causando hoy en los jóvenes trastorno de personalidad. La máscara social es crear un personaje a través de Internet. Es decir, ahorita yo puedo hacer el personaje de alguien que está, pues, de una forma diferente a como estoy usualmente en el estudio, y con esa máscara empezar a atacar a las personas. Por eso es muy importante hablar de eso. Claro, y aprovechando, Trixia, que comentas este tema tan interesante de la máscara social, te pregunto si el ciberbullying puede ocasionar desorden, desórdenes en la personalidad. De hecho, hemos encontrado muchísimo de eso. O sea, el chavo que empieza a acosar y empieza a tener este tipo de actitudes contra los demás a través de Internet, a través de una personalidad, un perfil falso, empiezan a usar capuchas, lentes, gorras, porque no quieren ya mostrarles, o sea, como que sienten que los van a cachar de alguna forma si los descubren en la calle o en cualquier lado, usando, ahora sí que van a saber qué son ellos, porque al final tu conciencia te va a dictar tocarles de lo que se está diciendo está mal. Y hemos encontrado que se empieza a distorsionar. O, por ejemplo, un caso muy famoso en el que ella, para básicamente entretener mucho, es de una chava que tenía un blog muy exitoso. Ella puso una foto falsa de una chava guapísima y daba consejos de amor. Este caso es de la vida real. Está documentado por Melba Sangri, que es presidenta de Mamá Digital. Y en su libro lo cita. Esta chava tenía muchos adeptos en su blog, empezó a hacerse famosa, pero en la vida real ella no era bonita y todo el mundo la buleaba. Entonces, esta distorsión de tener una personalidad tan agradable en Internet y tan desagradable en la vida real, la llevó al suicidio. Esto sí puede tener consecuencias más graves de lo que imaginamos y por ello es muy importante que padres, maestros, chavos, jóvenes, alumnos, o ninis, o sea, quien sea que se documenten esto, porque realmente es la nueva fila. Muy bien, Tiki Zavalle, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana en México al Día y compartirnos esta interesante MOOC que en efecto pueden acceder desde la plataforma de televisión educativa México X. Muchísimas gracias. Buenos días. Al contrario, y qué padre, la experiencia está a través de Skype. Sin duda, gracias. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Ese martes a las 12 horas el presidente Enrique Pellanito presentará la Política Nacional de Inclusión Financiera. Y ahora vamos a nuestro resumen. El presidente Enrique Peña Nieto ordena investigar los hechos de violencia en Oaxaca. El saldo hasta el momento es de ocho personas muertas y tres policías retenidos en Ochixclán. Intelectuales y activistas piden diálogo y anuncian grupo de intermediación. Desecha la embajadora Jacobson alerta de viaje para visitar el Estado. No tenemos ningún tipo de alerta de viaje, pero estamos monitoreando la situación como siempre hagamos. Renuncia Mario Fabio Beltrones a la presidencia del PRI. Hoy presento mi renuncia ante esta comisión política permanente para permitir así que una nueva dirección encabece las transformaciones que nuestro partido requiere y le una ajen. El Senado estadounidense rechaza imponer más controles a la venta de armas. México debuta con triunfo en el Centro Basket. Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes. Nos despedimos también de Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas. Nos vemos, Miguel, y mañana nos vemos también nosotros. Así es. Mientras tanto, Dani, muchas gracias. Omar, gracias a usted por su atención. Le recuerdo que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Que tenga un excelente día. Hasta luego. Vamos a ver. Esto es México al Día.